Esta feria, como ustedes saben, mucha gente la había estado solicitando por años. Tenía varios años de que no se hacía por diversos motivos. Y es una cosa que la gente había estado pidiendo. Había estado pidiendo a los candidatos, al presidente municipal. Y por buena suerte se tomó la determinación de que ya eran los tiempos y ya había las condiciones para que este tipo de cosas se llevaran a cabo aquí en Peranderas nuevamente. Obviamente requiere toda una logística de buena organización. La cuestión de seguridad es muy importante también. Yo creo que ya están dadas esas condiciones. Y así lo consideraron nuestras autoridades. Y por eso se tomó la determinación de que se volviera a llevar a cabo.